El 2021 va a ser un año de adaptarnos a nuevas formas de trabajo y también de recuperación económica. Vamos a buscar las formas de ayudar a esta recuperación económica. Sabemos el gran golpe que se le dio a los comercios pequeños y por eso vamos a impulsar varias medidas para que eso se modifique en una tendencia a favor y desde luego seguiremos apoyando los programas federales que implican un apoyo directo a la gente. Este año estaremos cerrando por arriba de los 62 mil millones de pesos que se dieron a gente de manera directa con lo que nosotros aportamos pues otro tanto más. Lo que deseamos a la gente es que sepamos irnos adaptando a esta nueva normalidad que va a estar todavía durante al menos los primeros meses del próximo año. El deseo es lo mejor en la salud y que seamos muy solidarios con toda la gente. Si nosotros nos mantenemos en estas directrices vamos a salir de este bache mundial que significó el COVID.